¡Apagó la tele, Adela! ¡Apagó la tele! Ahora resulta que todo el programa lo hacen en los pueblos. Y que el pueblo es lo mejor, Roque. El pueblo es lo mejor, Adela. Bueno, te has dado cuenta, ¿no? Que poco a poco y casi sin darnos cuenta se ha convertido este programa en un monográfico pueblerino. ¡En un monográfico pueblerino se ha convertido! ¡Todas las secciones las hacen en pueblos! ¡Todas las secciones! ¿Todas las secciones las hacen en pueblos? ¡Pues claro que las hacen en pueblos! A ver, la voz al parcero, ¿dónde la hacen? ¡En un pueblo! ¡José Miguel Niete, ¿dónde lo hacen? ¡En un pueblo! ¡Perdidos en el pueblo! ¿Dónde lo hacen? ¡En un pueblo, Roque! ¡En un pueblo! ¡Que pareces tonto! ¡Si es que pareco tonto! ¡En un pueblo! ¡En el pueblo, en el pueblo, en el pueblo! ¿Te vas a comer esto? Sí. ¿Y sabes por qué? Pues porque ellos mismos viven en un pueblo. Y van a lo cómodo, a la ley del mismo esfuerzo. Antes aún bajaban alguna vez a la ciudad a grabar algo, pero ahora, claro, por vagancia no salen de allí. ¡De allí no salen! ¿Y saben que me gusta que salgan a la ciudad en el Oregón y ellos vengan a sacar pueblos sin parar? ¡Sin parar, sacan pueblos! ¿Y sabes por qué no bajan de ahí, verdad? ¿Sabes por qué no bajan de ahí? Pues porque salen ahí en su comuna de actores viviendo a todo tren. Y venga con abacas de lujo y con camareros y camareras desnudos que les llevan en bandejas cubalibres y drogas. Y venga el fornicio y venga el pecado y viva la astrozomba y gomorra rural. ¡Viva la astrozomba y gomorra rural! Bueno, ya te digo yo que esa vida de lujuria y desenfreno, esa vida de lujuria y desenfreno, tiene mal final, ¿eh? Porque fíjate, por ejemplo, el actor calvo, el feucho. Este está fláximo. ¿Eh, sí? Se conoce que es el vicioso más activo. Ese le da a todo. A ese le quedan dos, tres diarios. Pero también te digo que me alegro. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me han gustado los calvos, Roque. De hecho, me repugnan. Me repugnan los calvos, Adela. Me voy a la cama a retar por los camareros desnudos que sirven en bandejas cubalibres. Dame un beso. ¿Cómo está la sodoma rural, Roque? ¿Cómo está la sodoma rural? Pues yo no sé cómo está la sodoma rural, pero voy a comprobarlo ahora mismo. Por favor, ¿el último autobús para la sodoma rural? Hay media. Gracias. ¿Qué dices, Roque? Nada, nada. ¡A por las suicas de la sodoma rural!